Hoy les quiero mostrar las urbanizaciones y las calles de Caracas. Caracas no es una ciudad plana. Está llena de montaña y cerros. Por eso es una ciudad muy verde con muchos árboles. Muchas de las urbanizaciones están construidas en estas montañas por lo que es difícil trasladarte a pie o en bicicleta. Es más común usar carro o transporte público. Esta es una zona residencial de clase media con muchos edificios. El Ávila rodea Caracas y es un símbolo importante para los caraqueños. Al pasar la redoma, encontramos una cancha de béisbol a la izquierda. En esta calle seguimos derecho. No tenemos que cruzar ni a la derecha ni a la izquierda. A mano izquierda hay un parque donde la gente hace ejercicio. Nos paramos porque el semáforo está en rojo. Podemos ver los autobuses. Los postes de luz. Las señalizaciones. 要as crean o algún valiente montón bicicletas. Caracas tiene también muchísimas zonas populares donde los problemas son realmente graves. Entre ellos... el de la basura. Y la inseguridad. Los cerros están poblados de ranchos y el nivel de pobreza es muy alto. Caracas es una ciudad de contrastes y contradicciones. Hablando de contrastes, esta es una de las zonas de clase alta. ¿Qué tal unos novios en una sesión fotográfica? Casa es muy grande y hermosa, pero igualmente con rejas y cercos eléctricos. Me gustaría vivir aquí, pero me preocupa tener que limpiarla. Miren las calles y miren los huecos de las calles. Miren cómo están las calles en un país petrolero. Miércoles, esto es un ejemplo horrible, lamentable, pero cierto. Claro, todo está más movido que los videos de los terremotos de México. Bueno, paseamos tanto por la ciudad que tuve que venir a poner gasolina en la estación de servicio. Menos mal que aquí la gasolina es muy barata. ¿Cómo están las calles? Para seguirnos bien. ¿Qué室 físico es mejor? ¿Qué室 físico es mejor?